Música Hola, soy Irving Dayan he interpretado personajes como un monito, muy chistoso que se transformaba en mujer que era hombre que era mujer que era hombre que era muy raro era hombre o hombre y a la hora de pelear se transformaba en mujer se llamaba se llamaba Seiya Koo de Sailor Moon Stars ella estaba enamorado de Serena y que Serena como siempre se fue con Tuxido Masi pero como se va a enamorar de él si él es ella pues tiene dos opciones ella era lesbiana le daba más opciones el Yuri aquí todo presente tenía más opciones con Seiya un monito verde como extraterrestre que se llamaba Dende que al final se quedó como nuevo Kamisama que otro personaje como hablaba es que no le gusta no le gusta hacer a Dende no, es que ella creció es que me chido no, Dende era algo así como ¿qué personaje es esto? Kling, Kling, Kling señor Kling el señor Bokú está en una batalla contra el gran Kris tiene que ayudarlo como lo ayudo no, Dende no, Dende no, Dende no, Dende no, Dende no, Dende a Dende le hacen cosquillas ¿a Dende ¿a Dende no, mejor yo me voy a buscar las esferas tengo que juntar las esferas Dende dragón, claro bueno he interpretado personajes como también ah, también este Anakin Skywalker en episodio 2 episodio 3 Clone Wars y ahora la nueva serie de Clone Wars también este ¿qué persona es? a Sam en el señor de los anillos ¿a lo veras? ¿a lo más bueno? ah, sí al monito este de pelos parados de la cartita ¡ay! de Yugi ¡venga ese grito! a Yugi y obviamente a a Yami Yugi o sea a Yuguito y al grandote a los dos los hago en Yugi Oh este ¡Ando! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! También he tenido oportunidad de disfrutar personajes como Tom Riddle de Harry Potter y la Cámara Secreta Ese personaje me gustó mucho también Ah, también otro personaje muy chistoso que me gusta mucho que se llama Sheen No, Sheen es de Jimmy Naughtron También otro personaje que está bien loco, el Girl ¿Vieron la invasión, sí? ¡Gracias! 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 ¿Tienen un chándwich para mí? El anillo y entonces el niño le dice Señor, no, recuerda el sabor de las frisas En los campos volverán a florecer Y la mirada, la mirada del rodillo, mira de ellos ¿De qué caso te besa? Ya, ok Y luego, y luego le dice Señor, 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 tenemos que confirmar Ya no hay que esperar más Yo no puedo llevarlo por usted ¡Pero sí lo llevaré a usted! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muy pesado, señor! ¡No, no, no, no! ¡Lo llevo de alguien! ¡Si se incendia no fue mi culpa! Esa frase es buenísima, ¿eh? No puedo llevarlo por usted Pero sí lo llevaré a usted ¡Vámonos! Lo llevaré con todo y su anillo Señor, entrégueme el anillo Y de caricaturas, ¿cuáles han sido los que más te han gustado? Las japonesas Ay, en Yugi yo hice un personaje Ah, claro Yo hice un personaje que igual A ver, ¿alguien sabe qué personaje dice Yu-Gi-Oh? ¡Pero grítalo! A Weevil Underwood lo grita ¿Huevo? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué destino de los...! Sí, este personaje me gusta mucho ¡Weevil Underwood lo grita! ¡Vuelves a mover esas colas así! ¡Y de esos ríos te mato! ¡Una saúl de arena! Tú lo pedís, te voy a destruirte ahora Y Gara en ese momento se pone histérico ¿Cómo sabe el demonio que le sale a Gara? El Shukaku Bueno, yo también hago la voz del Shukaku ¿Ya vieron esos capítulos? ¡Sí! ¿En español? Están en internet, en YouTube Digan, no a la piratería No, y entonces, bueno, Gara se pone todo neurastínico y hasta el zorro lo ataca El zorro le hace así, lo sé Y le sale sangre y el otro así ¡Mi sangre es mi propia sangre! ¡Mi sangre! Y se le sale el demonio, ya sabe ¡Mi sangre es mi propia sangre! ¡Mi sangre es mi propia sangre! ¡Mi sangre es mi sangre! Y Gara arriba así Porque se que ha dormido el estúpido a venir a pelear Y el de su cago así Perdón Por fin estoy afuera en Monterrey Repito una cola Y otra cola Y lo tiro al mar No, no me quiero vivir Apenas acabo de salir Bueno al menos ya no me tira Porque otras veces me ha tirado del escenario Y gana así Lo ve, te volví a ganar No lo muevas No me dices Hola amigos Soy Sayaku de Sailor Moon Y quiero mandarle un saludo a todos los bombones de Laredo En especial a Ana Uchiha Y otra vez Toma dos No me dices En especial a Yamitere A Ana Uchiha Saludame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!